¡A mi mamá! Pocho, el pocho, el pocho Pocho 11, pocho 12, pocho 13 que son los años que los voy haciendo ¿Por qué lo voy a poner chiquitito? Que se vea bien que es un pocho Esos cuadros son pochos Mi mamá fue bailarina bailó con el chúcaro hizo teatro, fue director de teatro y bueno, después cuando mi viejo iba a ensayar o iba a hacer una escena iba al teatro a actuar me llevaba a mí, porque yo quería, si no iba me moría mi papá era director de escuela era un lector tremendo no se lo sacabas de encima a Walt Whitman o a José el Ingeniero hay un poema muy lindo de Walt Whitman, y dice yo soy un preso soy un policía ¿no? él era todo eso y yo cantaba yo canto desde los 6 años, 7 aparece de nuevo en mi alcoba y mi alma parece estallar todavía no terminé lo mío ¿no? porque pienso hacer un disco de folclore y uno de tango ya hice uno de rock and roll a mí me gusta me gustaría dar recitales así siempre lo tuve en mente ese tipo de show en teatro siempre pensé en el multipocho no soy un tipo que me gusta siempre hacer lo mismo siempre lo mismo creo que eso me llevó a mí a dejar las drogas la monotonía de la droga ya fue muy monótono en mi vida ahora quiero terminar el estudio secundario porque quiero estudiar periodismo y bueno le voy a poner empeño le voy a poner voluntad y yo creo que voy a lograr ser un periodista la pintura, la música, el actuar bueno en una época zapateaba me fui a la calle Montevideo no me acuerdo unas que cortan corriente y había ahí una casa de pinturas me metí ahí y le dije mira no tengo idea de nada vos no me podés dar un kit de cosas para que yo empiece a pintar si como no tomo una pintura no pero quiero mucho digo que pincel tengo que llevar y llévate dame todo dame todo lo que vos creas que a mí me va a hacer falta una pintura y empecé, 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 empecé y dije voy a hacer un cuadro y le voy a meter pa, 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 pintura que fue ese que está ahí estaba seguro porque yo le daba yo le daba como venía y lo hice con seguridad eso ninguna duda me imagino cosas a veces sueño que van a levantarme y hacer un que sea un papel y dejarlo y seguir durmiendo pero hay muchísimas cosas para hacer es cultura mucha gente a lo mejor estará diciendo está loco es cultura eso es cultura voy a acordar una gran boxeadora una gran boxeadora siéntese siéntese siéntate gracias por la entrevista no, por favor faltaba menos si, gracias no soy actor no soy actor porque no tengo ningún nada que lo acredite que soy actor pero este pero puedo actuar yo soy yo si me pongo a hacer una película o una actuación soy de morisqueta me gusta mucho la comedia fueron papeles que en medio eran como mi vida ¿no? este cuando ahora lo hice de boxeador hacía de 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 un ex boxeador que le enseñaba a a ella y yo soy manager de boxeador soy un tipo libre ¿no? soy un tipo libre 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 o sea libre las cárceles no son con barrotes hay gente que está dentro los barrotes están libres y hay gente que está fuera está presa este yo tengo un libro que estoy por sacar ahora que se llama fondo blanco pero fondo blanco por no por el sino por también por esto pero tiene muchas referentes ¿no? tocar el fondo blanco en tu vida y volver a resucitar qué sé tantas cosas el fondo blanco y les quiero decir a la gente que este lo que abunda en el corazón habla la boca que no se olviden nunca de eso